¡Hola Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Mouredev. Hoy os traigo un nuevo tutorial Android en el que vamos a aprender cómo crear una Splash Screen. Por si no lo sabéis, una Splash Screen es esa pantalla de espera que nos aparece en el momento que abrimos una app mientras no se carga la aplicación en sí. Esta es una pantalla que por defecto Android no nos proporciona y que tendremos que crear por nosotros mismos. Pantalla que es muy recomendable que tengamos en todas nuestras apps para darle al usuario la sensación de carga y no de que nuestra aplicación se puede encontrar bloqueada. ¿Queréis aprender a crear una Splash Screen en Android? ¡Pues comenzamos a picar! Antes de nada, decirte que si aún estás viendo este vídeo en noviembre de 2019, estamos celebrando la llegada a los 10.000 suscriptores del canal con un sorteo. Te dejo por aquí arriba un enlace por si quieres participar. También decirte que si quieres demostrarme tu apoyo en el canal, ya sabes, suscríbete y activa la campana y también déjame un like, así me lo demuestras de una forma muy rápida. Recuerda que si tienes dudas o sugerencias, lo puedes dejar en la caja de comentarios de este vídeo y que si tienes cualquier pregunta, puedes hacérmela en cualquiera de mis redes sociales, en Twitter, en Facebook o en Instagram. Puedes encontrarme como arroba moure dev. Dicho esto, comencemos el tutorial. Como ya he dicho, una Splash Screen es esa pantalla de carga que nos aparece cuando iniciamos nuestra app y que en la mayoría de los casos es más que suficiente con una única imagen estática. Este es el método que vamos a ver en el tutorial de hoy y el que yo creo que es el más correcto, ya que es muy simple de implementar y no va a hacer que nuestra app se vea sobrecargada. Únicamente estará formada por una imagen y un color de fondo. Para ello, como siempre, lo primero que vamos a hacer es abrir Android Studio. Una vez abrimos Android Studio, lo único que he hecho es seleccionar Start a New Android Studio Project. Es decir, crear un nuevo proyecto en Android, que si no sabéis cómo hacerlo, lo explico en detenimiento en este vídeo de aquí arriba. Voy a seleccionar una actividad vacía, ya que no nos importa la aplicación, lo que nos importa es cómo vamos a crear su Splash Screen. Le damos a Siguiente. A nuestra app le vamos a llamar My Splash Screen. También indicamos nuestro nombre del paquete y dónde queremos guardarla. También el lenguaje de programación seleccionado va a ser Kotlin. Y la versión mínima de Android, Android 5.0. Una versión que cubre el 85% de los dispositivos y que es más que suficiente para desarrollar nuestras aplicaciones y que a la mayor parte de los usuarios les funcione perfectamente. Una vez hecho esto, pulsamos en Finish. Dejamos que nuestro proyecto se construya y una vez lo ha hecho, iniciamos el emulador. Seleccionamos uno de los emuladores e iniciamos nuestra app. Si no sabes cómo crear un emulador en Android Studio, te dejo por aquí arriba el tutorial en el que lo explico. Y una vez se ha iniciado nuestra app, ya vemos que por defecto se crea con una única etiqueta que dice Hello World, Hola Mundo y el título de nuestra app. Así que sobre esta app de ejemplo vamos a crear una Splash Screen. Lo primero que tendremos que hacer es irnos a Res y a la carpeta DragWayball. En ella vamos a crear un nuevo fichero XML, un nuevo DragWayball Resource File, al que vamos a llamar Splash Screen. Le damos un nombre y pulsamos OK. Y lo que haremos será sustituir este selector por un Layer List. Layer List formado por un primer ítem. Ítem con una propiedad de tipo Android DragWayball. Esta propiedad lo que va a designar es el color de fondo de nuestra Splash Screen. Color que podemos seleccionar, por ejemplo, el Primary, que es el verde que estamos viendo en nuestro emulador. El color primario que Android utiliza en Android Studio cuando creamos una app de prueba. Cerramos este bloque ítem con una barra inclinada y el símbolo mayor que. Y creamos a continuación un nuevo ítem. Un nuevo ítem que esta vez sí que vamos a cerrar y vamos a añadir un nuevo elemento dentro de él. Un nuevo elemento de tipo Bitmap. Ya que va a designar la imagen que vamos a utilizar en nuestra Splash Screen. Imagen que vamos a definir con la propiedad Android SRC. La imagen que vamos a utilizar es el icono por defecto de nuestra app. Icono que podremos encontrar dentro del directorio Bitmap. Icono que se llama IC Launcher. Icono que se nos crea por defecto en diferentes resoluciones para cada tipo de pantalla en Android. Nos volvemos a nuestro fichero Splash Screen y escribimos arroba MIP Map, ya que es el directorio donde se encuentra nuestro icono. Una barra y el nombre del icono IC Launcher. Cerramos nuestro Bitmap y a continuación vamos a añadir una nueva propiedad. Una propiedad llamada Android Gravity. Propiedad que va a servir para designar donde vamos a colocar esta imagen. En nuestro caso, en el centro. Así que repito, este es el fichero que está designando el color de fondo de nuestro Splash Screen. Color Primary, la imagen que va a poseer. El IC Launcher, el icono por defecto de nuestra app. E imagen que se va a colocar en el centro con la propiedad Center. Lo siguiente que haremos será irnos al directorio Values. Y a continuación a Styles. En Styles se encuentra definido el tema por defecto de nuestra app. Que en este caso está designando cuál es el color primario, que es este verde. El secundario, que es este verde más oscuro. Y cuál es el color de acento, que en este caso es este rosa. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo estilo para nuestro Splash Screen. Para ello, creamos un style con el nombre Splash Theme. Y este estilo va a heredar del tema que estamos utilizando en la app del AppTheme. Para ello, utilizamos su propiedad Parent. Indicamos que este padre es AppTheme. Cerramos el style y vamos a añadir una nueva propiedad. Un nuevo ítem. Ítem que va a ser del tipo Android, dos puntos, window, background. Ítem que cerramos y que a continuación vamos a indicar cuál es el background de este tema. El background obviamente será el que acabamos de crear dentro de DragWayball. Llamado Splash Screen. Con lo cual, hemos creado un nuevo tema. Un nuevo tema para designar nuestro Splash Screen. Que va a heredar del tema por defecto que estamos utilizando en la app. Y que va a utilizar el Splash Screen que hemos creado en DragWayball. Con el color de fondo y el icono de la app. Hecho esto, nos iremos al directorio Manifest. En el que tendremos nuestro fichero Android Manifest. El fichero donde definimos los Activity de nuestra app. En este caso, una única Activity que tenemos en el momento que iniciamos nuestra app. Precisamente llamado Activity. Y que dentro de Activity lo que vamos a añadir es una nueva propiedad. Una propiedad llamada Android, dos puntos, theme. ¿Y cuál será este tema? El tema que acabamos de crear. El tema llamado Splash Theme. De esta forma, lo que estamos indicando es que nuestra Activity principal, nuestra pantalla principal llamada MainActivity. Utilice el tema que acabamos de crear. El tema que utiliza el Splash Screen. Hecho esta modificación, haremos una última. Que será irnos al MainActivity. El fichero Kotlin asociado a nuestro layout, a nuestra pantalla principal. Lo que tendremos que hacer es en el OnCreate. Que es la operación que se encarga distanciar la vista. Tendremos que irnos a su primera línea. Y llamar a SetTheme. Y buscaremos el style llamado AppTheme. ¿Por qué hacemos esto? Si recordáis lo que hicimos en el Android Manifest. Es indicarle que nuestra Activity principal va a tener un nuevo tema. Un nuevo tema que se le ha encargado de mostrar el Splash Screen. El tema que hemos creado en este vídeo. En el momento que se empieza a ejecutar nuestro MainActivity. Y en concreto la operación OnCreate. Lo que querrá decir es que nuestra app ya está preparada. Y se pasa a mostrar la pantalla. Con lo cual lo que hemos hecho es en la primera línea. Volver a decirle que el tema utilizado es el tema por defecto. El tema llamado AppTheme. Así utilizaremos SplashTheme en el momento que se está cargando nuestra app. Y AppTheme en el momento que ya se encuentra cargada. Por si os entra la duda el ScreenTheme lo hemos creado con el icono principal de la app. Pero imaginaos que queréis utilizar una imagen propia. Para ello vamos a ver cómo hacerlo. Si yo me voy al directorio de MipMap. Voy a copiar por ejemplo una de las imágenes del icono. Esta misma. La voy a sacar afuera. Y voy a crear una carpeta llamada MipMap. Donde irán imágenes que no están asociadas a una resolución. De todas formas yo os recomiendo que para hacerlo bien. La imagen que querráis utilizar. La creéis en todas las resoluciones diferentes. Y que la añadáis a cada una de las carpetas MipMap. En este caso para hacerlo rápido. Yo voy a utilizar esta imagen. Y imaginamos que esta es una imagen propia que tenemos en nuestro proyecto. Que le vamos a llamar por ejemplo MySplash. Ahora que ya tenemos esta imagen. Lo único que tendríamos que hacer para utilizarla. Es irnos a nuestro XML Splash Screen. Y en vez de utilizar el icono de la app. Lo que tendremos que hacer. Es utilizar nuestra imagen que se llamaba MySplash. Así que MipMap barra MySplash. Que ya vemos como aparece aquí en previsualización. Hecho esto estamos utilizando una imagen que hemos elegido nosotros. Sin que sea necesariamente el icono de la app. Vamos a iniciar nuestra app. Pulsamos play. Y visteis que rápido ha aparecido. Lo voy a hacer más lentamente. Ha aparecido el Splash. Y en el momento que se ha cargado. Ya ha aparecido nuestro Activity. Si queréis nos podemos ir al MainActivity. Y llamar a ThreadSleep. Para así bloquear la aplicación durante unos segundos. Esto nunca lo hagáis. Simplemente lo estoy montando. Para que la Splash Screen aguante más tiempo en pantalla. La inicio. Vemos como aguanta unos segundos. Y como desaparece en el momento que transcurra en este caso. Estos dos segundos. Ese podía ser un tiempo destinado. A las labores de carga inicial de nuestra app. A las labores de carga de datos. Y hasta aquí la forma más correcta. Que yo por lo menos conozco. De crear nuestras Splash Screen en aplicaciones Android. Si queréis que os enseñe a hacerlo utilizando un Activity. Para crear una vista mucho más compleja. Ya sabes déjamelo en comentarios. Como siempre. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si quieres demostrarme tu apoyo. Suscríbete al canal. Activa la campanita. Y enséñame tu dedo de espaciar hacia arriba. Dejando un like en el vídeo. También recuerda que me ayudas enormemente si lo compartes. Y por supuesto no dudes en dejarme en comentarios cualquier duda que te haya surgido sobre este tutorial. Recuerda que puedes seguirme fuera de YouTube en mis redes sociales. Como arroba Mouredev en Facebook, en Twitter o en Instagram. O en mi página web mouredev.com Ahora ya no tienes excusa para añadir un Splash Screen en muy poco tiempo a tu aplicación Android. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Hasta otra Hackerman!